...más lo que el balón deje de rodar y el tiempo de compensación exija. En pantalla tienen a Marco Claudio Rodríguez que está ultimando los detalles previo al arranque de este encuentro. Y ahora sí, cronómetro en mano. Ambos, suena el silbato, juega el balón. Primeros 45 minutos la escuadra Escarlata. Arranca de forma ofensa. Se va a operar a su costado. Aquí el pase filtrado buscando a Brenda Walsh. Brenda Walsh de frente, mete el cambio de ritmo. Esta opción se queda en los brazos, en las manos, en los guantes. Rápidamente de... ...se van a medir ante Chivas que buscan mantener el invicto y robarse el liderato. Ahí está entonces 6-5, tiro directo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo intento. Bueno. Más, pues la de este lado, porque hay espacios. Esto lo está intentando aprovechar. Viene el disparo de larga distancia. Cierto que... Monserrat, la recuperación que podría ser interesante. Cuidado con esta. El movimiento es bueno, pero tiene que perder un tiempo porque no hay con quién. Por eso, mejor se decide actuar algo. Esta es Marielena Sánchez. Se apoya, empieza la asociación. Este es interesante. El trazo. ¡Que puede ser la primera! ¡Se va por encima! Con mucha fortuna. Y ahora es tiro de esquina. Se lamenta. No lo puede creer. Y Wendy Estefany Toledo empieza a resoplar. Dice, ay, nanita, lo que... No se ve penuna, pero estaba como opción. El trazo y la decisión es aún mejor. ¡Que voten esta! Buscaban el primer gol del partido. Da un bote. En la jornada 6, que fue la última, perdió 2-1 ante Chivas. En la jornada 5 consiguió su único triunfo. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol de Toluja! Gol de Vanessa Penuna. La futbolista más activa recupera a Cele. Recorte hacia el centro. Apunta. Dispara. Poste para adentro. El primer gol del partido es Escarlate desde la visita. Y ya se rompió el cero. El disparo es muy bueno, pero lo que decíamos, hay muchas facilidades. En ningún momento se encontró con una futbolista de la franja que tratara ahí de incomodar, de hacerle sombra, de tapar el potencial tiro. Y bueno, el balón se va al fondo de la red. Ya lo gana el Toluca, uno por cero, Majo, y entonces se puede dar, no sé si le llamaría sorpresa, porque la realidad es que la diferencia entre estas dos escuadras tampoco es abismal, pero da la impresión de que el Toluca se lleva esta ventaja cuando quizá menos lo merecía en el partido, porque habían dejado de aproximarse al arco que defiende Carla Morales. Me parece que la defensa de la franja justamente se confió de que ya nos estaban aproximando. Todo el recorrido hacia el centro empieza a recobrar un poco el aliento. Penuna se muestra como opción de Escaran con ella misma. Penuna apunta, Penuna dispara. Y el disparo tiene que lanzarse. Parecía que no tenía mucho este disparo. Y tiene que recorrer Carla Patricia Morales en esta ocasión. Da un par de X. Si usted sabe la respuesta, recuerde con el hashtag compartimos de emoción. Lo queremos leer, el disparo. ¡Cuidado con esta! ¡Pega en el poste! El pelota con San Juana. San Juana que le da toda la vuelta a esta jugada. Puede ser buena, no hay posición adelantada. El control que sí llega. Esta es Penuna. Penuna mete la diagonal. ¡Penuna! ¡Gol! ¡Gol! De Toluca, Penuna para Brenda Wash. El segundo por el equipo de Gabriel Velasco. Toluca 2. Puebla 0. ¡Qué buen festejo ese! Me gustó, me gustó. La jugada también. Sí, la jugada también. Inicia muy bien por derecha y no podía ser otra. Ojo, porque instantes antes el Puebla estuvo muy cerca con ese disparo de larga distancia que aparentemente no llevaba nada. Y el balón termina en su portería. Vemos qué bien gana la posición Brenda Wash por el desborde que se había hecho desde la derecha. Se mete entre las entradas. Intentando en esta ocasión Samantha Marrén Martínez. Prefieren ir hacia el manchón. En el manchón penal todavía le queda el remoto. Esta puede ser interesante. Viene el disparo. Y ahí viene la pierna milagrosa que se cruza y todavía se queda tendida en el campo. Intenta rápidamente reanudar las acciones Puebla. Pero después de esta acción parece que se le queda atorada la pierna. Salva el gol. El primero para Toluca. Es un calambre. Lo cual puede ser una buena noticia. Cuando aquí vemos la repetición bajo la franja está llegando. La línea de fondo viene la regola. Interesante. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué acabamos de ver? Increíble. Todavía la franja está peleando. Está luchando. Ha visto usted una trucha fuera del agua. La vimos dentro del área. Porque era más difícil la decisión que toma al lanzarse de esta forma buscando la pelota. La mide mal y madre mía. Sí, como que no. Si no mete el trazo largo. Si lo mete. Reitero, esto es bastante complicado. Cuidado con esta. Pasa a un costado. Yo que estaba a punto de decir que no era la fórmula. Ahí estaba entonces saboreándose en esta ocasión la jugada. Y dice que hubo un contacto. Ahí está Norma Priscila Gaitán que gana la posición. El testarazo. Que genere en ese lazo afectivo. Qué bonito. Vámonos con el disparo. Mete en esta ocasión. Así como hemos dicho que Toledo ha fallado. Muy bien. En este inteligentemente no quiere broncas. Mete la mano. La manda a tiro de esquina. En estos siete minutos que sin duda serán fulgurantes. Será que el arco lo conservó en cero. Con mucha fortuna. Y se acaba. El equipo visitante. El equipo escarlata. El equipo que dirige Gabriel Velasco. Gana.